Sí, lo sé, a todos nos gusta estar bronceados, a todos nos gusta lucir ese moreno. Y la verdad es que el canon de belleza actual prácticamente nos lo impone. Pero el bronceado natural, ya sea por exposición solar o por camas de rayos uva, jamás va a ser un bronceado saludable y entraña muchos riesgos. La mayor parte del envejecimiento prematuro de la piel es responsable de la exposición solar. Arrugas, manchas, problemas oculares y las típicas quemaduras solares. La exposición al sol puede dañar el ADN de las células cutáneas a largo plazo, aumentando las probabilidades de sufrir cáncer de piel. ¿Sabías que en los últimos cuatro años en España el cáncer de piel ha aumentado un 40%? Y las estadísticas a medio plazo y corto plazo son devastadoras e indican que en pocos años será el segundo tumor con mayor incidencia a nivel mundial. Hay muchas razones por las cuales nos gusta estar bronceados. Nos ayuda a tener una apariencia más vibrante, más atractiva, más esbelta, dando una sensación de una piel más tonificada y en ocasiones aumentando nuestra autoestima. Nos puede ayudar a disimular imperfecciones en la piel y reconozcámoslo. La ropa siempre luce mejor con la piel morena. ¿Pero realmente merece la pena arriesgar así nuestra piel por un bronceado? La respuesta es un rotundo no, y menos aún cuando puedes crear y formular tus propios productos autobronceadores en la comodidad de tu casa y disfrutar de un bronceado rápido, seguro y sin efectos secundarios. Recuerda que la piel que luces de joven es genética, pero la piel que lucirás con los años es tu responsabilidad. No lo dudes y aprovecha esta oferta del 40% de descuento con el código VERA94. Descubre las propiedades de 13 plantas y cómo elaborar sus distintos extractos y dosificaciones. Conoce los principios activos indispensables para su formulación. Descubre cómo debes formular tus autobronceadores para evitar daños cutáneos indeseados, porque sí, una mala formulación de un autobronceador puede producir daños en tu piel. Descubre cómo calcular correctamente el sistema quelante láctico lactato para que puedas agregar a todas tus formulaciones, en especial a los autobronceadores, que no sé si lo sabes, pero no pueden formularse sin un sistema quelante. Descubre los aceites vegetales y macerados más interesantes por sus propiedades para introducir en este tipo de formulaciones. Y crea tus propios productos para lucir un bronceado bonito sin tener que dañar tu piel.